sana tu cuerpo lo hice ahí parte 1 dedicatoria desde hace mucho tiempo creo lo siguiente todo lo que necesito saber se me revela todo lo que necesito viene a mí todo está bien en mi mundo no hay ningún conocimiento nuevo todo es antiguo e infinito siento inmenso placer y alegría en reunir aquí sabiduría y conocimientos y ponerlos a disposición de aquellos que caminan por la senda de la curación dirijo esta dedicatoria a todas las personas que me han enseñado lo que sé a mis muchos clientes a mis amigos en este campo a mis maestros y a la inteligencia divina e infinita por canalizar a través de mí aquello que los demás necesitan escuchar prólogo a la cuarta edición cuando escribí la versión original de sana tu cuerpo poco podía imaginar que un día estaría escribiendo el prólogo a la cuarta edición revisada y ampliada el librito azul como lo llaman con cariño miles de personas se ha convertido en artículo indispensable para muchas he vendido centenares de miles de ejemplares muchísimo más de lo que llegué a soñar sana tu cuerpo me ha abierto innumerables puertas y me ha creado amigos en todas partes donde quiera que viajo me encuentro con personas que me enseñan el usado ejemplar que llevan en su bolso o bolsillo este librito no sana a nadie lo que sí hace es despertar la capacidad de contribuir al propio proceso curativo para sanar y hacernos integros hemos de equilibrar cuerpo mente y espíritu necesitamos cuidar muy bien nuestro cuerpo necesitamos tener una actitud mental positiva hacia nosotros mismos y hacia la vida necesitamos además una fuerte conexión espiritual cuando están equilibradas estas tres cosas sentimos alegría de vivir ningún médico ningún terapeuta nos puede dar esto si no nos decidimos a participar en nuestro proceso de curación en esta versión encontrarás muchas entradas nuevas y además hemos incluido referencias que te permitirán ampliar la información que recibas te sugiero que hagas una lista de todas las enfermedades que hayas tenido y busques las causas mentales descubrirás una pauta que te dirá muchísimo acerca de ti mismo selecciona unas cuantas afirmaciones y hazlas durante un mes esto te servirá para eliminar antiguas pautas que te han acompañado durante mucho tiempo lo hice hay uno de febrero de 1988 santa mónica california introducción en esta nueva edición revisada deseo participar os uno de los motivos por los cuales sé que es posible dar marcha atrás al malestar y acabar con él sencillamente cambiando las pautas mentales hace unos años me diagnosticaron cáncer de vagina no era en absoluto extraño que tuviera cáncer en la región vaginal habiendo sido violada a los cinco años de edad y habiendo sido una niña maltratada cuando se manifestó la enfermedad ya llevaba varios años como profesora de sanación por lo cual fui muy consciente de que en ese momento se me daba la oportunidad de practicar y demostrar en mí misma lo que enseñaba a otros como cualquier persona a la que se le dice que tiene cáncer me invadió el terror y sin embargo yo sabía que la curación mental era efectiva consciente de que el cáncer proviene de una actitud de resentimiento muy hondo que se mantiene durante mucho tiempo hasta que literalmente corroe el cuerpo sabía que tenía que hacer muchísimo trabajo mental comprendí que si me operaban para quitarme el cáncer y no quitaba la pauta mental que lo había creado los médicos irían cortando trozos de lo hice hasta que no hubiera más lo hice que cortar si me hacían la operación y al mismo tiempo quitaba esa pauta mental que lo causaba entonces no reaparecería el cáncer cuando el cáncer o cualquier otra enfermedad reaparece no creo que se deba a que el médico no quitó todo sino más bien a que el paciente no ha hecho ningún cambio mental y por consiguiente vuelve a crear la misma enfermedad también sabía que si conseguía eliminar la pauta mental que había creado el trastorno llamado cáncer no tendría necesidad del médico de modo que pedí tiempo de mala gana el doctor me dio tres meses advirtiéndome que ese retraso ponía en peligro mi vida inmediatamente me puse a trabajar con mi maestro para eliminar ese viejo resentimiento hasta ese momento yo no tenía el menor conocimiento de que albergaba ese rencor profundo muchas veces estamos ciegos a nuestras propias pautas era necesario mucho trabajo en el perdón lo otro que hice fue acudir a un buen especialista en nutrición y desintoxicar completamente mi cuerpo así pues entre la limpieza mental y la limpieza física en seis meses conseguí que los médicos estuvieran de acuerdo con lo que yo ya sabía que ya no tenía ninguna forma de cáncer aún conservó el informe del laboratorio original como recordatorio de lo negativamente creativa que podía ser yo actualmente cuando acude a mí algún cliente sé que por muy horrible que parezca la situación si se está dispuesto a realizar el trabajo de liberar y perdonar se puede curar prácticamente cualquier cosa la palabra incurable que tanto atemoriza a muchas personas en realidad sólo significa que ese trastorno en particular no se puede curar por métodos externos y que para efectuar la curación debemos entrar dentro el trastorno se originó de la nada y a la nada volverá la efectividad del poder está en el momento presente aquí mismo y ahora en nuestras propias mentes no importa cuánto tiempo hayamos tenido pautas negativas o una enfermedad una mala relación apuros económicos o odio a nosotros mismos podemos comenzar a cambiar hoy los pensamientos que hemos albergado en las palabras que hemos empleado repetidamente han creado nuestras experiencias hasta este momento no obstante eso es pensamiento pasado ya lo hemos tenido lo que escojamos pensar y decir hoy en este momento creará el mañana y el pasado mañana la semana que viene el mes que viene y el año que viene la efectividad del poder está siempre en el momento presente aquí es donde comenzamos a hacer cambios qué idea más liberadora podemos comenzar a dejar marchar las viejas tonterías ahora mismo el comienzo más insignificante es ya importante cuando bebés éramos todo amor y alegría sabíamos lo importantes que éramos nos sentíamos el centro del universo el bebé tiene una inmensa osadía pide lo que necesita y expresa sus sentimientos sinceramente se ama a sí mismo completamente cada parte de su cuerpo incluidas las heces sabe que es perfecto y esa es la verdad de nuestro ser todo lo demás son tonterías aprendidas y se pueden desaprender cuántas veces hemos dicho yo soy así o las cosas son así lo que en realidad queremos decir es que eso es lo que creemos que es verdad para nosotros por lo general lo que creemos es únicamente la opinión de otra persona que hemos aceptado e incorporado a nuestro propio sistema de creencias algo que encaja con las otras cosas que creemos si cuando éramos niños se nos enseñó que el mundo es un lugar temible aceptaremos como cierto todo lo que encaje con esa creencia no te fíes de los desconocidos no salgas por la noche la gente te engaña etcétera por otra parte si en los primeros años de nuestra vida se nos enseñó que el mundo es un lugar seguro y alegre entonces creeremos otras cosas el amor está en todas artes la gente es amable me llega el dinero con facilidad etcétera la vida refleja en nuestras creencias muy rara vez nos sentamos a cuestionar nuestras creencias podría preguntarme por ejemplo por qué creo que me resulta difícil aprender es cierto eso es cierto eso para mí ahora de dónde proviene esa creencia lo sigo creyendo porque en mi primer año de escuela la profesora me lo repitió una y otra vez estaría mejor yo valdría más si dejara esa creencia haz una pausa y coge al vuelo tu pensamiento que estás pensando en este preciso momento si los pensamientos dan forma nuestra vida y experiencias te gustaría que ese pensamiento se hiciera realidad para ti si es un pensamiento de inquietud o rabia de dolor o venganza cómo crees que volverá a ti ese pensamiento si deseamos una vida dichosa hemos de pensar pensamientos dichosos cualquier cosa que enviemos mental o verbalmente volverá a nosotros en esa misma forma tómate un tiempo para escuchar las palabras que dices si te escuchas decir algo tres veces escríbelo se te ha convertido en pauta al final de la semana mira la lista y verás cómo tus palabras se conforman a tus experiencias decidete de buena gana a cambiar tus palabras y pensamientos y observa cómo cambia tu vida la forma de controlar nuestra propia vida es controlar nuestra elección de palabras y pensamientos nadie piensa en tu mente sino tú equivalentes mentales las pautas de pensamiento que dan forma nuestra experiencia tanto el bien como el malestar en nuestras vidas son consecuencias de las pautas de pensamiento que forman nuestras experiencias todos tenemos muchas pautas mentales que nos producen experiencias buenas y positivas estas las disfrutamos lo que aquí nos interesa son las pautas de pensamiento negativas que nos producen experiencias desagradables y nada gratificantes nuestro deseo es cambiar nuestro malestar en la vida por una salud perfecta hemos aprendido que para cada efecto en nuestra vida hay una pauta de pensamiento que lo precede y lo mantiene nuestras pautas de pensamiento constantes crean nuestras experiencias por consiguiente al cambiar estas pautas podemos cambiar nuestras experiencias que alegrías en ti cuando descubrí por primera vez la expresión causas metafísicas estas palabras describen el poder que hay en las palabras y en los pensamientos poder que crea experiencias este nuevo conocimiento me hizo comprender la conexión existente entre los pensamientos y las diferentes partes del cuerpo y los trastornos físicos me enteré de cómo sin saberlo había creado mal está en mí misma y esto tuvo gran importancia en mi vida podía dejar de culpar a la vida y a otras personas por lo que iba mal en mi vida y en mi cuerpo ahora podía responsabilizar me totalmente de mi propia salud sin reprocharme ni sentirme culpable comencé a descubrir la forma de evitar las pautas de pensamientos de malestar en el futuro no lograba comprender por ejemplo por qué tenía tortícolis una y otra vez entonces descubrí que el cuello representa la flexibilidad en las opiniones la disposición a ver diferentes aspectos de un asunto yo había sido una persona muy inflexible que por temor me negaba a considerar otro aspecto de algún tema pero a medida que me fui haciendo más flexible en mi forma de pensar y más capaz de ver con afectuosa comprensión el punto de vista de los demás dejó de causarme molestias el cuello ahora cuando siento algo de rigidez en el cuello trato de ver dónde está esa rigidez en mi pensamiento cambio de las viejas pautas con el fin de eliminar para siempre un trastorno hemos de trabajar primero en disolver la causa mental pero como muchas veces no sabemos cuál es la causa nos resulta difícil descubrir por dónde comenzar de modo que si en estos momentos estás deseando saber cuál es la causa de tu dolor espero que este librito te proporcione una clave para descubrirla y sea al mismo tiempo una guía útil para construir nuevas pautas de pensamiento que te producirán salud de mente y de cuerpo he aprendido que para cada trastorno en nuestra vida hay una necesidad de otra manera no lo tendríamos el síntoma es sólo un efecto externo debemos entrar en el interior para disolver la causa mental a esto se debe que la voluntad y la disciplina no funcionen porque se limitan a luchar contra el efecto externo es como cortar la mala hierba en lugar de arrancar la de raíz así pues antes de comenzar las afirmaciones de nuevas pautas de pensamiento es necesario trabajar en la buena disposición a liberar la necesidad de cigarrillos o del dolor de cabeza del exceso de peso o de lo que sea cuando la necesidad haya desaparecido el efecto externo habrá de morir ninguna planta puede vivir cuando se la arranca de raíz las pautas mentales causantes de la mayoría de los malestares del cuerpo son la crítica la rabia el resentimiento y la culpa por ejemplo la crítica si uno se entrega a ella durante un tiempo suficiente suele conducir a enfermedades como la artritis la rabia se transforma en cosas que hacen hervir queman e infectan el cuerpo el resentimiento que se alberga durante mucho tiempo se encona y corroe el yo conduciendo finalmente a la formación de tumores y cánceres la culpa siempre busca castigo y conduce al dolor es mucho más fácil liberar estas pautas de pensamiento negativo cuando estamos sanos que tratar de erradicarlas bajo la influencia del miedo y ante la amenaza del bisturí la lista de equivalentes mentales que viene a continuación es el resultado de muchos años de estudio de mi propio trabajo con clientes de mis charlas y talleres es una útil guía de consulta rápida para encontrar las probables pautas mentales que se esconden tras el malestar del cuerpo movida por el deseo de compartir este conocimiento con vosotros os ofrezco este método de sanar el cuerpo afirmaciones sanadoras primero escucharás la dolencia luego la pauta mental a decretar para revertir este proceso malestar y causa probable nueva pauta mental abdominales espasmos miedo interrupción del proceso nueva pauta mental confío en el proceso de la vida estoy a salvo aborto espontáneo miedo miedo del futuro programación inoportuna nueva pauta mental siempre obra en mi la recta acción divina me amo y me apruebo todo está bien abscesos amargura por heridas y agravios pensamientos de venganza nueva pauta mental dejo libres mis pensamientos para que se marchen lo pasado es pasado estoy en paz la pauta mental de la pauta que creaba esto estoy en paz soy digno y valioso asedía acidez de estómago miedo 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 temor atenazante ve estómago úlcera péctica úlceras nueva pauta mental respiro profunda y libremente estoy a salvo confío en el proceso de la vida achaques ansia de amor deseos de ser abrasada nueva pauta mental me amo y me apruebo soy capaz de amar y soy digna de ser amada acné no aceptación de uno mismo no gustarse nueva pauta mental soy una expresión divina de la vida me amo y me acepto tal como soy ahora adison enfermedad de grave desnutrición emocional cólera contra uno mismo ve suprarrenales nueva pauta mental con amor cuido mi cuerpo mi mente y mis emociones adicciones cuida de uno mismo miedo no saber amarse nueva pauta mental ahora descubro lo maravilloso que soy decido amarme y disfrutar de mí mismo hasta enfado por tomar decisiones equivocadas de boca candidiasis hongos nueva pauta mental con amor acepto mis decisiones sabiendo que soy libre para cambiar estoy a salvo alcoholismo de qué me sirve sensación de futilidad culpa e incapacidad rechazo de uno mismo nueva pauta mental vivo en el presente cada momento es nuevo elijo ver mi propio valor me amo y me apruebo alergias alérgico a quien negación del propio poder ve fiebre de leno nueva pauta mental el mundo es un lugar seguro y acogedor estoy a salvo estoy en paz con la vida aliento desagradable rabia e ideas de venganza experiencias que las respaldan b alitosis nueva pauta mental con amor dejo marchar el pasado elijo expresar únicamente amor almorranas b hace hemorroides al reymer enfermedad de negarse a enfrentar la vida desesperanza y desamparo cólera b demencia senilidad nueva pauta mental siempre tengo una forma nueva y mejor de vivir la vida perdono el libro el pasado avanzo hacia la alegría amenorrea deseos de no ser mujer no gustar se ve menstruación mujer nueva pauta mental disfruto de ser quien soy soy una herniosa expresión de la vida que se expresa a la perfección en todo momento amigdalitis miedo emociones reprimidas creatividad sofocada b anginas garganta nueva pauta mental mi bien fluye libremente a través de mí se expresan las ideas divinas estoy en paz amnesia miedo huida de la vida incapacidad de defenderse nueva pauta mental siempre me acompañan mi inteligencia valentía y propio valer vivo confiada ampolla febril b hace herpes labial herpes simple ampollas resistencia falta de protección emocional nueva pauta mental fluyó suavemente con la vida y con cada experiencia nueva todo está bien anemia actitud de sí pero falta de alegría miedo a la vida sentimiento de no valer lo suficiente nueva pauta mental confiadamente puedo experimentar alegría en todos los ámbitos de mi vida amo la vida ha de células falsiformes la idea de no valer lo suficiente destruye la alegría de vivir nueva pauta mental este niño vive y respira el júbilo de vivir se nutre de amor dios hace milagros todos los días anginas fuerte creencia en la propia incapacidad de hacerse valer y de pedir lo que se necesita y amigdalitis garganta nueva pauta mental es mi derecho satisfacer mis necesidades con facilidad y amor pido lo que necesito angustia falta de confianza en el proceso de la vida que fluye nueva pauta mental me amo y me apruebo confío en el proceso de la vida estoy a salvo a no zona de liberación de desechos de hemorroides nueva pauta mental con facilidad me libero de todo lo que ya no necesito en la vida absceso cólera relacionada con aquello que no se quiere soltar nueva pauta mental puedo desprenderme con confianza de mi cuerpo solo sale lo que ya no necesito come sono prurito culpa por el pasado remordimiento nueva pauta mental me perdono con amor soy libre dolor culpa deseo de castigo no valgo nueva pauta mental el pasado es pasado el hijo amarme y aprobarme en el presente fístula liberación incompleta de desechos aferrarse a las basuras del pasado nueva pauta mental con amor me libero totalmente del pasado soy libre soy amor hemorragia vease hematoquesía anorexia negación de la propia vida mucho miedo rechazo y odio hacia uno mismo nueva pauta mental estoy a salvo siendo yo mismo soy una persona maravillosa tal como soy escojo vivir opto por la alegría me acepto apatía resistencia a sentir freno a la sensibilidad miedo nueva pauta mental me abro a la vida y estoy dispuesto a experimentarla a sentir con toda confianza apendicitis miedo miedo a la vida el flujo del bien está bloqueado nueva pauta mental estoy a salvo me relajo y dejo que la vida fluya jubilosamente apetito pérdida del miedo protección del yo de confianza en la vida nueva pauta mental la vida es segura y alegre apetito excesivo miedo necesidad de protección juzgar las emociones estoy a salvo mis sentimientos son normales y aceptables puedo sentir sin temor arañazos sensación de que la vida es una estafa de que la vida desgarra nueva pauta mental agradezco la generosidad de la vida conmigo soy bienaventurado arrugas pensamientos depresivos resentimiento con la vida nueva pauta mental expresó la alegría de vivir y disfruto plenamente de cada momento del día rejuvenezco arterial presión véase hipertensión hipotensión nueva pauta mental arterias portadoras del júbilo de vivir estoy rebosante de alegría la alegría emana de mí con cada latido de mi corazón arteriosclerosis resistencia tensión en tu recimiento y estrechas de la mente negarse a ver lo bueno nueva pauta mental me abro completamente a la vida y a la alegría elijo ver con amor articulación temporo mandibular véase mandíbula artritis sensación de no ser amado actitud de crítica resentimiento de articulaciones de dos nueva pauta mental soy amor ahora elijo amarme y me contemplo a los demás con amor a reumatoide fuerte crítica de la autoridad sensación de ser explotado nueva pauta mental yo soy mi propia autoridad me amo y apruebo la vida es estupenda asfixia ataques de temor desconfianza en el proceso de la vida estancamiento en la infancia b hiperventilación respiratorias molestias nueva pauta mental el mundo es seguro confío en la vida estoy a salvo creciendo asma sofocamiento del amor incapacidad de respirar solo sensación de ahogo llanto reprimido nueva pauta mental con confianza puedo responsabilizar me de mi propia vida escojo ser libre a en los niños y bebés temor a la vida deseo de no estar aquí nueva pauta mental este niño es recibido con amor y alegría este niño se encuentra seguro a salvo y está rodeado de amor astigmatismo problemas con el yo temor a verse realmente ve ojos nueva pauta mental estoy dispuesto a ver mi propia belleza y magnificencia vaso obsesiones tendencia a obsesionarse nueva pauta mental me amo y me apruebo confío en el proceso de la vida estoy a salvo todo está bien biliares cálculos colelitiasis amargura pensamientos rígidos juicios condenatorios orgullo nueva pauta mental hay una alegre liberación del pasado la vida es amable yo también boca representa la incorporación de nuevas ideas y sustento nueva pauta mental me nutro de amor problemas opiniones rígidas mentalidad cerrada incapacidad de aceptar ideas nuevas ve dientes herpes labial lengua nueva pauta mental acojo de buen grado las ideas nuevas y las preparo para digerir las y asimilar las yagas palabras enconadas retenidas por los labios tendencia a culpar nueva pauta mental en mi mundo de amor solo creo experiencias dichosas bocio odio por haber sido agraviado víctima sentimiento de frustración de insatisfacción b tiroides nueva pauta mental soy el poder y la autoridad en mi vida soy libre de ser yo brazos representan la capacidad y habilidad para abrazar las experiencias de la vida nueva pauta mental con amor naturalidad y alegría acojo y abrazo mis experiencias bronquitis ambiente familiar conflictivo peleas y gritos a veces silencio respiratorias molestias nueva pauta mental declaro la paz y la armonía en mi interior y en mi entorno todo está bien bulimia terror desesperado frenético atiborramiento y purga de odio a uno mismo nueva pauta mental la vida me ama me nutre y me apoya estoy a salvo caderas transporte en mi cuerpo viviendo bursitis cólera reprimida deseos de golpear a alguien nueva pauta mental el amor relaja y libera todo lo que no se le parece cabeza dolores de invalidación de uno mismo autocrítica miedo de migraña nueva pauta mental me amo y me apruebo con los ojos del amor me veo a mí misma y todo lo que hago estoy a salvo caderas transportan el cuerpo en perfecto equilibrio principal empuje para avanzar nueva pauta mental cada día avanzó con júbilo soy un ser equilibrado y libre problemas miedo de tomar decisiones importantes no hay hacia dónde avanzar nueva pauta mental estoy en perfecto equilibrio a toda edad avanzó por la vida con alegría y soltura calambres tensión y miedo aferramiento sujeción me relajo y aquieto mi mente callos zonas de pensamiento endurecidas aferramiento terco al dolor del pasado avanzo libre del pasado estoy a salvo soy libre callosidades conceptos e ideas endurecidos miedo solidificado nueva pauta mental con confianza cojo y experimento nuevas ideas y aptitudes me abro para recibir todo lo bueno calvicie miedo y tensión intento de controlarlo todo desconfianza en el proceso de la vida nueva pauta mental estoy a salvo me amo y me apruebo confío en la vida ganas estrés sumisión a la presión y esfuerzo excesivo nueva pauta mental estoy en paz y me siento cómodo en todos los aspectos de mi vida soy fuerte y capaz cáncer herida profunda rencor que se mantiene mucho tiempo secreto o aflicción profunda que carcome carga de odios creer que todo es inútil nueva pauta mental con amor perdono y libero todo el pasado el hijo llenar mi mundo de alegría me amo y me apruebo candidiasis sensación de estar muy disperso mucha frustración y rabia exigencia y desconfianza en las relaciones nueva pauta mental me doy permiso para hacer todo lo que puedo ser merezco lo mejor de la vida me amo amo y aprecio a los demás cansancio fatiga resistencia aburrimiento falta de amor por lo que uno hace nueva pauta mental me estimula la vida estoy pleno de energía y entusiasmo cara representa lo que mostramos al mundo nueva pauta mental estoy a salvo siendo quien soy expreso lo que soy carbunco cólera ponzoñosa por injusticias b furúnculo nueva pauta mental libero el pasado y dejo que el tiempo ocurre todos los aspectos de mi vida cataratas incapacidad de mirar hacia adelante con alegría futuro sombrío b ojos nueva pauta mental la vida es eterna y está llena de alegrías espero cada momento con ilusión celulitis cólera acumulada y autocastigo nueva pauta mental perdono a los demás y me perdono soy libre para amar y disfrutar de la vida cerebro representa el ordenador el teclado nueva pauta mental soy el afectuoso operador de mi mente tumor informatización incorrecta de las creencias obstinación negarse a cambiar las viejas pautas nueva pauta mental me resulta fácil reprogramar el ordenador de mi mente toda la vida es cambio y mi mente es siempre nueva cerebro vascular accidente rendición resistencia antes morir que cambiar rechazo a la vida nueva pauta mental la vida es cambio y me adapto con facilidad a lo nuevo acepto la vida el pasado el presente y el futuro siática hipocresía temor al dinero y al futuro nueva pauta mental avanzo hacia mi mayor bien mi bien está en todas partes estoy seguro y a salvo si fosis o joroba incapacidad para fluir con la vida temor y aferramiento a viejas ideas desconfianza en la vida falta de integridad falta de valentía en las convicciones desviaciones de la columna espalda inclinada libero todos los miedos confío en el proceso de la vida sé que la vida está a mi favor con amor me hiergo en toda mi estatura circulación representa la capacidad de sentir y expresar las emociones de formas positivas nueva pauta mental soy libre de hacer circular el amor y la alegría por todas partes en mi mundo amo la vida sístitis veace vejiga codos representan los cambios de dirección y la aceptación de experiencias nuevas de articulaciones nueva pauta mental fluyó fácilmente con las nuevas experiencias las nuevas direcciones y los nuevos cambios colelitiasis veace biliares cálculos colesterol aterosclerosis obstrucción de los canales del júbilo miedo de aceptar la alegría nueva pauta mental elijo amar la vida mis canales de la alegría están abiertos estoy a salvo recibiendo cólicos irritación mental impaciencia molestia por el entorno nueva pauta mental este niño sólo responde al amor y a los pensamientos de amor todo está en paz colitis inseguridad representa la facilidad para dejar marchar lo que está superado b colon intestinos nueva pauta mental formó parte del ritmo y del flujo perfectos de la vida todo está dentro del recto orden divino colon mucosidades en él acumulación de pensamientos antiguos y confusos que obstruyen el canal de eliminación revolcarse en el fango del pasado nueva pauta mental libero y disuelvo el pasado pienso con claridad en paz y alegría vivo en el presente colon irritable temor a relajarse inseguridad b colitis intestinos nueva pauta mental estoy a salvo viviendo la vida siempre me sustenta todo está bien columna apoyo flexible de la vida b desviaciones de la columna nueva pauta mental la vida me apoya coma miedo intento de escapar de alguien o de algo nueva pauta mental te rodeamos de seguridad y amor creamos un espacio para que te cures te amamos comedones pequeños estallidos de ira nueva pauta mental calmo mis pensamientos y estoy sereno come son prurito deseos que van en contra de la inclinación natural insatisfacción remordimiento come son por marcharse o alejarse nueva pauta mental estoy en paz aquí donde estoy acepto mi bien sabiendo que todas mis necesidades y deseos serán satisfechos con gestión vease bronquitis gripe resfriados conjuntivitis enfado y frustración por lo que se ve en la vida de ojos nueva pauta mental veo con los ojos del amor hay una solución armoniosa y la acepto contracciones nerviosas vease tics convulsiones ataques deseo de huir de la familia de uno mismo o de la vida nueva pauta mental el universo es mi hogar y me siento a gusto en él estoy a salvo y segura entiendo corazón representa el centro del amor y la seguridad de sangre nueva pauta mental mi corazón late al ritmo del amor ataque al infarto de miocardio por ganar dinero oposición se ha arrancado toda la alegría del corazón y trombosis coronaria nueva pauta mental devuelvo la alegría al centro de mi corazón a todos expreso mi amor problemas viejos problemas emocionales no resueltos falta de alegría endurecimiento del corazón entrega al esfuerzo y al estrés nueva pauta mental alegría alegría con amor permito que el júbilo inunde mi mente cuerpo y experiencias cruz véase bronquitis cuello vértebras cervicales representa la flexibilidad la capacidad de ver lo que hay detrás nueva pauta mental estoy en paz con la vida problemas negativa a ver otros aspectos de un asunto terquedad inflexibilidad desviaciones de la columna tortícolis nueva pauta mental con flexibilidad y naturalidad veo todos los aspectos de un problema hay innumerables maneras de ver y de hacer las cosas estoy a salvo cuerpo lado derecho representa la emisión la donación la energía masculina el hombre el padre nueva pauta mental con facilidad y sin esfuerzo equilibro mi energía masculina cuerpo lado izquierdo representa la receptividad la comprensión la energía femenina la mujer la madre nueva pauta mental mi energía femenina está hermosamente equilibrada q sin enfermedad de desequilibrio mental superproducción de ideas agobiadoras sensación de estar abrumado b supra renales nueva pauta mental con amor equilibro mi mente y mi cuerpo elijo pensar lo que me hace sentir bien debilidad necesidad de descanso mental nueva pauta mental doy a mi mente unas gozosas vacaciones dedos representan los detalles de la vida nueva pauta mental estoy en paz con los detalles de la vida pulgar el intelecto y la inquietud nueva pauta mental mi mente está en paz índice el yo y el miedo nueva pauta mental estoy seguro y a salvo medio la cólera y la sexualidad nueva pauta mental me siento a gusto con mi sexualidad anular las uniones y la aflicción nueva pauta mental doy amor con serenidad me enrique la familia y la falsedad nueva pauta mental soy yo mismo con la familia de la vida dedos artríticos deseo de castigar acusación sentirse víctima nueva pauta mental veo con los ojos del amor y la comprensión pongo todas mis experiencias a la luz del amor dedos de los pies representan los detalles del futuro nueva pauta mental todos los detalles se resuelven solos demencia negativa a enfrentar al mundo tal como es desesperanza y rabia alzheimer enfermedad de senilidad nueva pauta mental me encuentro en el lugar perfecto y estoy a salvo en todo momento dentales problemas vea sedientes depresión enfado que uno no se cree con derecho a sentir desesperanza nueva pauta mental ahora paso más allá de los temores y limitaciones de los demás creo mi propia vida desmayos desvanecimientos miedo incapacidad para afrontar una situación apagón de la conciencia nueva pauta mental tengo el poder la fuerza y el conocimiento para afrontarlo todo en mi vida diabetes hiperglucemia nostalgia de lo que pudo haber sido gran necesidad de controlar tristeza profunda ni restos de dulzura nueva pauta mental este momento es todo alegría elijo saborear la dulzura de hoy diarrea temor rechazo huida nueva pauta mental mi ingestión asimilación y eliminación están en orden estoy en paz con la vida dientes representan las decisiones problemas indecisión mantenida mucho tiempo incapacidad de analizar las ideas para decidir ve encías pulpitis nueva pauta mental tomo mis decisiones basándome en los principios de la verdad y descanso tranquilo sabiendo que en mi vida sólo obra la recta acción disco herniado ve a ser ni a discal disentería temor y rabia intensa nueva pauta mental creo paz en mi mente y mi cuerpo la refleja de a mediana convicción de que los demás o alguien desea fastidiarme nueva pauta mental yo soy el poder y la autoridad en mi mundo estoy en paz de vacilar opresión y desesperanza nueva pauta mental estoy pleno de vida energía y alegría de vivir dismenorrea enfado consigo misma odio al cuerpo a las mujeres y menstruación mujer nueva pauta mental amo mi cuerpo me amo amo todos mis ciclos todo está bien distrofia muscular no vale la pena crecer nueva pauta mental me elevo por encima de las limitaciones de mis padres soy libre de ser lo mejor que pueda dolor culpa la culpa siempre busca castigo nueva pauta mental con amor libero el pasado ellos son libres y yo también ahora está todo bien en mi corazón excema antagonismo intenso erupciones mentales nueva pauta mental la armonía la paz el amor y la alegría me rodean y moran dentro de mí estoy a salvo y seguro edema de que o quien no quieres desprenderte de hinchazón líquido retención de nueva pauta mental de buen grado dejo ir el pasado tranquila y segura me libero ahora soy libre encefalomielitis miálgica véase epstein bar virus sana tu cuerpo lo hice ahí fin de parte 1